Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora. A toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También, si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana, abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo. Yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. Para ti Sagitario en el mensaje de los ángeles para esta semana te dicen estos maravillosos seres de luz que ha llegado el momento de que cuides tu cuerpo, todo lo que es tu aparato respiratorio, trata de cuidar mucho lo que comes, esos cambios de temperatura, todo lo que son las vías urinarias, infecciones en vías urinarias, infecciones en la parte íntima. Debes de tener mucho cuidado en todo lo que es la colitis, la gastritis, todo lo que es del cuello a las partes íntimas. Debes de tener mucho cuidado ahí de tu alimentación, de tu limpieza, la higiene que tengas. Trata principalmente de los cambios de temperatura, todo lo que son las vías respiratorias, tu alimentación, evita comer azúcares, grasas, todas estas cuestiones que te lleven a alguna situación de enfermedad. Así que trata de alimentarte de una mejor manera, trata de estar en paz contigo mismo, todas esas emociones negativas que te causan la colitis, la gastritis, trata de ser más relajado o relajada a lo largo de esta semana, pues para evitar alguna complicación en tu cuerpo principalmente, ¿ok? En el amor te dice el universo que tengas paciencia. Si tú estás actualmente en una relación y sientes que ya no ha sucedido nada nuevo, que ya no hay un interés, que tú ya perdiste el interés hacia esa persona o esa persona perdió el interés hacia ti, ten paciencia, deja que pasen las lunas, deja que pase ese tiempo, quizás no es el momento para que tú te enroles en una relación, tú estás viviendo un crecimiento espiritual. Entonces aquí te dice el universo que ha llegado el momento que veas por ti y en el momento indicado pues te va a llegar ese amor que tú tanto has estado deseando. Aquí ha llegado el momento que tengas mucho cuidado si no estás pensando, o no estás planeando tener algún bebé o hacer familia, bueno, pues que empieces a tomar tus medidas necesarias de protección para que no tengas un embarazo no deseado. Aquí está muy marcado. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dice el universo que ha llegado el momento de que tengas paciencia, tenle paciencia a tu pareja, habla lo que no te gusta, habla lo que tú esperas o lo que tú quieres de esta relación para que se vaya dando de una mejor manera, pero no quieras que los cambios sean de un día para otro. Debes de tener mucha paciencia para que los cambios se vayan dando conforme vas hablando o un día haya un cambio, el siguiente día otro y tienes que ir muy lento. Estás con una persona que sí tiene ganas de estar contigo, pero es muy lenta de tomar decisiones en la vida. Si te encuentras en un momento de soltería, te dice el universo que esa paciencia que estás teniendo va a ser redituada de la mejor manera. Tú estás enamorándote de ti mismo, de ti misma, estás respetándote, amándote, estás en un constante crecimiento espiritual y eso te va a llevar a poder encontrar al amor indicado en tu vida. Ten mucha paciencia de... Estás teniendo mucha paciencia de lo que estás viviendo y sobre todo que lo estás disfrutando. En la cuestión de la prosperidad te dice el universo que esta semana brillas con la estrella de David de cinco puntas. Te dice que es el éxito rotundo. Todo lo que estás haciendo te está dando una buena... Una buena respuesta en la cuestión económica, en la cuestión laboral. Ha llegado el momento de que sepas cómo inviertes, cómo gastas ese dinero que está llegando. No está llegando mal dinero. Lo que está sucediendo es que lo estás invirtiendo o lo estás gastando de una manera equivocada. Entonces es lo único que debes de tener cuidado para esta semana, signo de Sagitario. En el mensaje de la suerte, te dice el universo que para esta semana te vistas de color café. Ese color te va a ayudar a tener los pies sobre la tierra, sentirte más consciente de lo que estás haciendo, de qué manera te estás alimentando. Te puedes vestir también de color verde, el color de la sanación, de cualquiera de sus tonalidades, para que empieces a vibrar con esa sanación en tu mente, cuerpo, espíritu. Y bueno, pues estés unificado, unificada en la cuestión espiritual. Tu día de la suerte es el viernes, tu número de éxito y prosperidad es el 7. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.